Perfecto. Marc, ¿nos puedes explicar qué es el estrés y cómo podemos darnos cuenta si tenemos estrés? Pues mira, lo primero y lo principal es decir que el estrés no es un enemigo porque creo que a veces siempre asociamos como algo negativo el estrés. El estrés es una reacción normal y natural de nuestro cuerpo sin la cual seguramente a día de hoy no estaríamos aquí. El estrés básicamente es una movilización de recursos de nuestro cuerpo, tanto recursos mentales como recursos energéticos. Es decir, nuestro cuerpo se está preparando para dar respuesta a una situación o a un estímulo que interpretamos que es una amenaza, que puede amenazar nuestra salud, que puede amenazar nuestro bienestar. Es decir, básicamente nos estamos preparando. ¿Cómo podemos identificarlo? Pues podemos identificarlo de varias maneras. Lo podemos identificar, por ejemplo, a nivel psicológico, cuando le estamos dando muchas vueltas a las cosas, cuando nos cuesta recordar las cosas, cuando tareas o actividades que antes no requerían de gran esfuerzo o de gran energía, a día de hoy nos cuesta más. Esto a nivel psicológico. A nivel conductual, pues que por ejemplo, esto es muy típico, el que comes de más o comes de menos, se ve afectado al apetito, estás más nervioso, te mueves más, estás más agitado, quizá tienes temblores. A nivel fisiológico, pues las típicas palpitaciones, los sudores fríos, los temblores habituales en manos, incluso podemos notar que las extremidades se nos entumecen, que se nos duermen las extremidades, ¿no? Entonces todo esto no es para asustarse, sino simplemente son señales que nos están dando nuestro cuerpo, nuestros sistemas, de que hay algo a lo que me tengo que enfrentar, ¿no? Y también es importante reconocer que el estrés, como todo, tanto por exceso como por defecto, es algo que no nos ayuda, porque demasiado poco estrés hace que nos aburramos y que tampoco estemos suficientemente activados como para que el rendimiento sea óptimo. Por otro lado, si el estrés es demasiado y es excesivo, nos bloqueamos y al final acabamos con todas las reservas de energía, ¿no? Entonces lo ideal es que mantengamos un punto de estrés mediano para también garantizar que tenemos cierto punto de rendimiento, porque si no percibimos un poquito de reto, también es complicado, ¿no? Entonces en lugar de verlo como un enemigo, ver qué mensaje me está dando y cómo puedo aprovechar ese extra de energía o ese extra de foco que me puede proporcionar el estrés. Y si se pasa por el lado excesivo, pues buscar herramientas o técnicas para poder gestionarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.